¿Qué es la defensa de la violencia? ¿Qué es la defensa de la violencia? La Iglesia Católica Vilma, a través del arzobispo primado de México, ha nuevamente puesto sus cartas sobre la mesa, ha reiterado que se trata de una moda el tratar de acatar este matrimonio igualitario. Ha llamado a los católicos y también a integrantes de otras organizaciones religiosas a no reconocer este tipo de uniones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué posición asumen ante esta postura que tiene el máximo jerárquico de la Iglesia Católica? Nosotros y nosotros que pertenecemos a la comunidad LGBTI, tenemos todo el derecho, como lo dijo la compañera Julieta, de exigirlos y de podernos casar con la pareja que estamos o la pareja que queremos y de formar una familia. La postura de la Iglesia Católica, como lo vuelvo a repetir, es de la época de hace muchos siglos y no cambia su pensamiento al creer que hay otras formas de crear familias. Hay una mentalidad arcaica en la Iglesia Católica. Sí, y está fomentando al odio a la lesbo-homofobia, transfobia, bifobia. Entonces, la posición de la Iglesia Católica, que hace el llamado a otras organizaciones religiosas también, y que por ende sabemos que en México impera la religión católica, que son millones y millones y millones de católicos, nosotras y nosotros lo que hacemos es respetar, pero también exigimos el respeto hacia nuestra opción sexual, hacia nuestros derechos que sean respetados. ¿Hay un lenguaje de odio por parte de la Iglesia Católica? Después de que ustedes tienen esta manifestación, también la Iglesia Católica llama a sus feligreses a salir a las calles para pronunciarse en contra de estas uniones igualitarias. Así es, hubo una convocatoria para el pasado día 10, de parte de la Iglesia Católica, de parte de los grupos llamados Profamilia, y bueno, se ha estado utilizando un lenguaje de odio, de sembrar en los católicos y en los agremiados, pues el total rechazo hacia estos grupos. Como sociedad debiéramos tener un criterio más amplio y debiéramos ser todos defensores de derechos humanos de todas y de todos, porque el hecho de que yo, por ejemplo, no pertenezca a la raza negra, no significa que yo voy a querer estar de acuerdo con el apartheid o con el rechazo o con seguir esclavizando a las personas de la raza negra. Que yo no sea indígena no quiere decir que voy a estar en contra de los derechos de las comunidades indígenas. Que yo no sea lesbiana no quiere decir que yo voy a manejar un lenguaje de odio, y además, en cuanto a estos grupos que he mencionado, no voy a estar de acuerdo en que los derechos de ellos se violenten, de ellos y de ellas. Tendríamos que ser una sociedad vigilante del respeto de los derechos humanos de todas y de todos. Parece ser que hay una intención muy clara de parte de la Iglesia Católica de echar para atrás esta iniciativa de ley que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó, en el que se reconoce este derecho al matrimonio igualitario, a la adopción y a formar una familia sin importar orientaciones sexuales. Así es, pues se ha pronunciado la Iglesia Católica respecto de ese rechazo, que como bien decían mis compañeras, tiene que ver mucho el lenguaje de odio transmitido hacia la sociedad, hacia sus feligreses. Y efectivamente la mayoría de los mexicanos practicamos la fe católica. Entonces vemos que la Iglesia Católica incide demasiado en el aspecto que ahorita se le está dando a estos grupos. Independientemente que sea el odio fomentado, el lenguaje de odio, hay un lenguaje de discriminación hacia las personas. Como dice la maestra Nelly, nosotros estamos atentos y vigilantes de que los derechos humanos de todas las personas que pertenecen a este grupo lésbico gay, pues les sean respetados. Si bien es cierto, la misma Constitución consagra ese derecho a la familia, a todos y a todas las personas que quieran adoptar, pero vemos ahorita que la actitud de la Iglesia Católica está dotada totalmente de moralidad. Entonces, pelear contra cuestiones de moralidad es bastante complicado, bastante complicado porque vemos un grupo bastante numeroso de personas que nos vamos con la fe católica. Pero bueno, eso es una cosa independiente, aquí se debe de observar y creo yo que el Presidente de la República ha hecho este pronunciamiento porque efectivamente ha habido criterios de la Corte donde se señalan esas violaciones a los derechos humanos de las personas homosexuales en cuestión de adquirir el matrimonio y obviamente las consecuencias de este como es la adopción. Sí había un lenguaje discriminatorio hasta antes de esta iniciativa enviada por el Presidente de la República en el hecho de que dentro de estas leyes en las relaciones se mencionaran única y exclusivamente hombre, mujer, esposo, esposa. ¿Este lenguaje ha desaparecido de este contexto? No, no ha desaparecido, ha ido incrementando los lenguajes, el lenguaje de odio y discriminación de parte de la Iglesia Católica hacia la comunidad. Me refiero en el aspecto legal. En el aspecto legal se ha manejado de cierta forma como un gobierno en algunos casos incluyente, de esos términos, pero no al 100% porque no en todos los estados estamos reconocidos para llevar a cabo el matrimonio. Entonces, sí ha cambiado un poco en los años, en estos últimos tiempos, quizá unos tres años para acá o más, que se ha estado fomentando mucho sobre la unión de personas del mismo sexo. El matrimonio, pues lógicamente es la unión de dos personas. En el tiempo que estamos viviendo ya es indistinto, se trata de dos mujeres, dos hombres, un hombre, una mujer. Aquí hay un tema importante que no se puede dejar a un lado, que es el tema de los derechos humanos. Cuando no se aceptan estas uniones, se están violentando sin duda los derechos humanos de quienes deciden de modo propio hacer una familia, tener una unión, una relación sin afectar a los demás. Así es, son derechos fundamentales tales como la igualdad y la no discriminación principalmente. Le comentaba yo que estas relaciones de hecho han existido desde hace muchísimo tiempo. Entonces, a raíz de la reforma constitucional que se da en el 2011, vemos que abre una puerta fabulosa hacia los derechos humanos en favor de las personas y de los grupos más desprotegidos, tal como es la comunidad lésbico-gay. Aquí esta reforma constitucional plantea el principio de igualdad. No podemos tratar como desiguales a nuestros iguales. Entonces, en base a ese principio de igualdad y en base al principio de la no discriminación, es cuando empiezan a surgir estas peticiones ante los registros civiles de cada estado a solicitar sus matrimonios igualitarios. Tal es el caso que la Corte atrae esos asuntos. Precisamente Oaxaca fue uno de los pioneros, vamos a decirlo así, en tramitar lo que son los matrimonios igualitarios a través de un juicio de amparo, a través de la Suprema Corte que atrajo el tema y que finalmente se obtuvo una sentencia favorable para este sector en la cual mencionaba que había violación a los derechos humanos de las personas de la comunidad lésbico-gay y en relación a este principio de igualdad y al principio de no discriminación. Entonces, es cuando vemos que ya esas relaciones de hechos se vuelven ya de derecho, que es necesario y urgente ya plasmar sobre las leyes esas adiciones o esas reformas que pueda haber a las mismas porque son relaciones que se están dando ya en la sociedad y que ya existían, pero tal vez no le tomamos tanto interés. Y sí, precisamente la Iglesia Católica se ha pronunciado a favor de la familia, pero bueno, también todos tenemos derecho a una familia de acuerdo al artículo cuarto constitucional y yo creo que si el Presidente de la República expuso de manera clara y precisa en relación a las observaciones que hizo la Suprema Corte, yo creo que todos los estados y todas las legislaturas de los estados nos debemos de poner a trabajar sobre el tema que ya es un hecho, ya debe de ser un hecho la reforma. Profesora Nelly, ayer el arzobispo, el vocero de la arquidiócesis de Oaxaca, Guadalupe Barragán Oliva, da declaraciones a los medios de comunicación y hay unas frases que utiliza que me llaman muchísimo la atención en una nota que cubrió nuestra compañera Karime Cruz nos dice que este sacerdote, Barragán Oliva, dijo que la homosexualidad puede considerarse como una enfermedad e incluso como un defecto, pero que la Iglesia lo perdona todo siempre y cuando exista el arrepentimiento. Yo le pregunto, profesora Nelly, ¿es una enfermedad, es un defecto lo que realmente aprecia o ve este sacerdote en estas personas? Bueno, definitivamente no. Tendríamos que tener en cuenta que como personas, como individuos, somos entes únicos, no iguales a otros y que tenemos una diversidad de pensamientos, sentimientos, acciones, propósitos, conocimientos que nos pueden llevar a no tener las preferencias sexuales que tienen lo que denominamos la normalidad porque habríamos que analizar qué es lo que consideramos normal, lo que consideramos sano. ¿Hasta dónde empieza la normalidad y en dónde se termina? Respecto a las aseveraciones que por parte del vocero se han hecho, pues tendríamos que decirles que vean que por qué se empeñan en ver la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Si hablamos de homosexualidad y hablamos de que esto es una enfermedad, pues tendrían ellos que poner a todos los sacerdotes, pederastas y pedófilos en donde tuvieran que estar para poderse curar de estas anormalidades que ellos mismos están marcando. Y además yo le agregaría perversidades, profesora. Así es, distorsiones mentales que esas sí las tendríamos que considerar dentro de las enfermedades psicológicas, dentro de las enfermedades que requieren de un tratamiento. Yo quisiera leer aquí el texto de este artículo en relación a la no discriminación. Dice, queda prohibida, es el artículo 1, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, del género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular los derechos humanos y las libertades de las personas. Entonces, perdón, tendría la Iglesia Católica que tener muy presente que es un derecho constitucional que no se está pidiendo nada que no esté contemplado en la Constitución y que, bueno, moralmente tendrían ellos también que analizar hasta dónde y hasta cuándo. ¿Y cómo encontrar un punto de acuerdo entre esto que nos marca la ley, que nos exige, que debemos de garantizar el respeto a todas las demás personas y por el otro lado ese lenguaje que tiene la Iglesia Católica? ¿Cómo encontrar un punto de acuerdo? Esto, pues, se lo preguntamos regresando del siguiente corte, se lo preguntamos a Vilma Cat Ulloa. Vamos y regresamos.